¡Muy buenos días, queridos amigos! ¡Qué gusto volver a compartir con ustedes! El Papa Francisco nos recuerda siempre el valor de las personas ancianas, de los abuelos. No debemos nunca desechar a nadie. Sin embargo, a veces, cuando uno conversa con las personas mayores, me pasó a mí hace pocos días conversando con una tía abuela, que se sienten a veces incómodos porque ven que ya no pueden hacer, no pueden trabajar como trabajaban antes. Se sienten a veces un poquito inútiles, incluso con ganas de ya no seguir viviendo. No debe ser así. Todos somos útiles. Qué hermoso es saber que cuando uno va a buscar a su abuelo o a su abuela, siempre está disponible, siempre está dispuesto a escuchar, a dar buenos consejos, a contar historias, hacernos saber cosas que nosotros todavía no hemos experimentado y que ellos las conocen por propia experiencia. También los ancianos tienen mucha riqueza a la hora de transmitir la fe. Por eso, recordemos hoy que todos somos útiles, absolutamente todos, tanto el niño pequeño como un anciano de muchísimos años. Hay que saber buscar entonces en qué podemos ser útiles. Pero todos, hasta el más débil incluso, hasta el enfermo, puede dar algo, puede servir, puede compartir con los demás. Lo importante es descubrir qué es lo que puedo yo dar, qué es lo que puedo compartir. Que Dios los bendiga y que tengan un excelente día.